Bueno, concejal Hugo Filman, hay un grupo de profesionales de la salud que no están de acuerdo de cómo se lleva a cabo en este momento la política de salud en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, usted había hablado en su momento sobre este tema, sobre la política de salud aquí en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Qué le parece esta nota entonces que presentan los profesionales? Sí, hace más o menos tres o cuatro meses que en el comienzo de la pandemia yo hablé sobre este tema y dije que me parecía no correcto, no me parecía bien la injerencia del municipio de Recoquita en la persona del Intendente Vallejo sobre este tema acá. Me pegaron como perro bajo la mesa porque me dijeron que no tenía que meterme, que la pandemia, que el COVID, que estaba todo justificado lo que estaba haciendo. Ahora sale un documento de la Coordinadora de Salud del Norte Santa Fe, vecino, donde dicen exactamente lo que nosotros dijimos hace tres o cuatro meses, que están muy preocupados por lo que está pasando en salud, que están muy preocupados. Esta nota la firma... ¿Son profesionales de la salud? Sí, sí, sí. Vital Ray, Beatriz Villa, Fernando Ceballos, Jorge Facer y el director de Vera, Oscar Enrique, Marta Torre. Yo los conozco, son excelentísimos profesionales, pero excelentísimos profesionales, con algunos he trabajado en el hospital en mucho tiempo, así que los conozco y sé que sé de su honorabilidad. Lo que quiero decir esto es que es preocupante, por lo tanto, nosotros a raíz de este documento, este jueves vamos a presentar, en el consejo vamos a presentar un pedido, vamos a hacer una resolución, invitando a esta gente que nos venga a contar por qué, cuál es la razón que hayan escrito este comunicado, donde dicen cosas muy preocupantes. Por ejemplo, ¿qué pasó con el hospital de campaña, tres veces inaugurado? ¿Por qué el intendente tiene que inaugurar la cocina del hospital? ¿Por qué cuando hay una conferencia de prensa, el intendente toma la palabra dejando el segundo plano de las autoridades? ¿Por qué de la intersindical regional la inclusión de la gremial médica en el hospital? ¿Se acuerdan que fue una cuestión nuestra? Nosotros dijimos, ¿para qué buscar la gremial médica para que facturen? Entre otras cuestiones, dice que se ha partido el departamento, y que a su vez se ha partido también la región, quedando reconquista con la parte del reyón. Solo quedan pedazos o retazos o inconexos de lo que debería ser un sistema, y donde siempre pierden lo que menos tienen. Eso es lo preocupante. No lo dice Hugo Firmán, que es un perejil en la huerta de la abuela. Lo dicen los profesionales que están trabajando en esto, que están ahí adentro, que tienen muchísimos años y que conocen la salud. La preocupación nuestra, la preocupación nuestra es esto. Los propios compañeros del PJ están diciendo estas cuestiones gravísimas de lo que está sucediendo en la salud en Reconquista. Por eso queremos preguntarle, que tengan la amabilidad de sentarse con nosotros y que nos cuenten por qué están diciendo esto. En la parte final, bueno, por una cuestión de obediencia de vía, tenía que decir algo en contra de los gobiernos de Avellaneda y del departamento. Bueno, ¿por qué te digo esto? Y porque dice que lo que viene sucediendo con las marchas multitudinarias contra el gobierno nacional, arrengadas por el intendente, y la responsabilidad generó que el virus comienza a circular. El virus no comenzó a circular por, digamos, por esta marcha que se hizo, porque se hicieron muchas marchas. Y esto es lo que a mí me tiene absolutamente preocupado también, que tiene que ver con la doble vaga para medir las distintas cuestiones que hace o deja de hacer este gobierno nacional o provincial. Resulta que si los que cometen delitos son compañeros, nos hacemos los tontos. Ahora, si no son compañeros, sí descaemos con todo. Resulta que hoy por hoy un violador es según el color de la camiseta que tenga. Si es Alperovich, está todo bien y nos quedamos callados. Si es Juan Darte, lo matamos. Si es Maldonado, hacemos una campaña a nivel nacional. Y si es Facundo, este chico que murió, nos quedamos callados. Si es las aglomeraciones, una cosa es la marcha. Y otra cosa es, deberían buscar el video de Pilar de ayer o antes de ayer, donde fue el señor presidente, o la foto que está circulando, el señor presidente con los Moyano en cuadrilla, sin distanciamiento social ni barbijo. Es decir, según como sea el color político, nosotros vamos a hacer o vamos a decir las cuestiones. O vamos a hacer una campaña a favor o en contra. La grieta continúa. Totalmente. El problema del presidente Alberto Fernández tiene un enemigo enorme, tiene un enemigo fantástico. Y ese enemigo se llama archivo. El señor presidente no resiste un archivo. Antes esperaba un tiempo para desdecirse y disminuir su palabra. Hoy no, hoy son días. Lo que dice a la mañana, a la tarde dice lo contrario, según lo que le mandan a decir o no. El problema que tiene Alberto Fernández y su gobierno nacional son los archivos que no resisten. Se fue para la nación. Y nos quedamos con... Porque el documento dice específicamente, habla de cuestiones nacionales, donde lo defiende a la manera que está llevando el gobierno nacional este tratamiento a la pandemia. ¿En total acuerdo entonces con esa nota de principio a fin? Y sí, porque es lo que nosotros decíamos. Es lo que nosotros lo dijimos y nos castigaron duro, pero no importa. A la altura del partido no importa nada. Lo que yo pueda decir, digo, no me importa nada lo que digan el resto. Yo estoy consciente con lo que estamos diciendo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Gracias.